Y seguimos con Puerto Rico, gana señores y señores, llegó el momento del libro de oro, de los saludos de Tatín. Vio que lindo, el que no se pierde, se llama esto, el que no se pierde, el que no se pierde, nunca, no sé por qué, pero nunca lo encuentro. Tatín, los saludos. Y me costó barato, 89.95. ¿De verdad? Y lo voy a pagar en plazo, a plazo. A plazo también. 10 pesos por 10 años. Eso está bueno, me gusta, me gusta. Buen negocio. Yo hago buen negocio. Tatín, 30 segundos, ya. Técnico de Doctor Slip, Abraham Cruz, Edwin Torre, Winilda Algarín, Lizalé Ortiz, Baby Noa, Doctora Elsa Baltit, Batista y sus nietos Marco Olmo y Amelia Fontanes. Confesor, Cora López, Aide Carrasco y Sandra de Piñones. Esperanza, Maura, cambia papá. Ahí está, cambia papá, ahí está. Luisa Quijano y Carmen Luisa, de la Oficina de Manejo de Emergencias, Miguel Suárez Pérez. Madeline Walker, Grisel Alba, Elba Delgado, Julián y Kennedy. Resto, hogar de descanso. Este hogar, ¿sabes qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Que no, que cuando se iba a la corriente tuvieron que salir a correr a comprar una planta. Porque los señores hicieron huelga, porque te querían ver. ¿De verdad? Hicieron huelga, mándale un beso. A Manuel, le daba una planta, un beso. Dios lo bendiga. Tiempo, Tati. Constante, Yajaira Reyes, Manuel y Antigua Secre con Ávila. Hay tiempo. Y saludos a Luis B. Rivera Nazario en la Torre Médica de Plaza Las Américas, piso 8. Saludos, doctor. Voy a una pausa, vengo ya. Este Puerto Rico gana. Gracias.